Muy buenas noches, perdón, muy buenas noches queridos amigos, los saludos a su amigo Musoc desde el sur del Perú y como siempre ya saben en esta parte de los vídeos los invito a que se queden a la siguiente transmisión donde vamos a tocar los temas relevantes del día de hoy, lo que está pasando en el escenario mundial porque como siempre ya los voy a aburrir con el tema, nuestros medios de comunicación no dicen absolutamente nada y son cosas importantes señores, importantes ¿por qué? porque estamos en la era del punto más alto de la globalización, el mundo es extremadamente hoy en día se ha vuelto interconectado lo que pase en una parte del mundo, tarde o temprano, más temprano que tarde, nos va a afectar a nosotros también y ya nos está afectando de diferente manera, ya, entonces de esas cosas ya se tienen que hablar a nivel de la región de Sudamérica porque tenemos que estar preparados, ahí están mis amigos, muy buenas noches a Richard, Rafael, María Alejandra, Lucecita desde Lima, Lurín yo no sé por qué nuestros políticos creen, siguen pensando que el Perú es una isla, que el Perú es un, que estamos aislados del mundo señores, si se da una crisis económica como que se va a dar, como la que se dio el 2008, estamos fritos todos señores el 2008 nosotros nos salvamos y algunos países de Sudamérica no sufrimos tanto el golpe de la crisis económica del 2008 por X, Y, Z motivos, pero la crisis que se viene nos va a agarrar a toditititos y ahí sí las cosas se van a poner terribles entonces, nuestros políticos o los aspirantes a ocupar grandes cargos tienen que estar preparados para lo que pase a nivel interno pero también para lo que pase a nivel externo, lo que pase a nivel internacional porque la economía, las órdenes económicas vienen de más arriba y de acuerdo a eso tenemos que estar preparados, planes de contingencia pero en nuestro país, pues, no sé hasta cuándo las cosas se van a tomar a juego no se toman en serio tarde o temprano luego vamos a estar llorando, ya y adelantándonos a los temas de hoy día primero que todo, ya han visto ustedes, están siendo testigos de, ya se están dando punzadas, ya se están dando pulladas entre Estados Unidos y China lo que han hecho con Huawei, no se va a quedar con los brazos cruzados esto tiene, esto tiene para ratos señores un enfrentamiento económico, una guerra económica nos va a agarrar a toditititos y China desde hace tiempo ya está, ya está hablando de su expansión económica a los que les interesa el tema lean sobre la nueva ruta de la seda que es el plan económico que tiene China para los próximos años China tiene programado su crecimiento hasta el 2045, ya China se va a comer el mundo entero si ya no lo está haciendo dicho sea de paso, como ustedes, les doy un dato yo trabajo con turistas, ya trabajo con extranjeros el otro día estaba hablando con una pareja de República Checa ya, un país que está en Europa no es muy grande, chiquito y yo siempre preguntándoles de política y cómo están a nivel político bueno, corrupción ahorita y en todos los lugares, ya pero es una pareja joven y me dicen doctor, preocupadísimos le digo, ¿por qué? me dicen porque todos en esos países están hablando del crecimiento tan acelerado que se está produciendo en China ya, los chinos se van a comer el mundo entero y en República Checa la gente está preocupado, todos están hablando de eso ya, porque China se va a expandir de una manera increíble a nosotros, al patio trasero de Estados Unidos nos van a agarrar desprevenidos nos van a agarrar sin planes de contingencia sin estrategias económicas nos van a comer zapatos y todo zapatos y todo Ronald Ron Roque todavía me grita y dice ¡Oy! escúchate Pepe ¿por quién voto en el 2021? voto es con D chica cuando hablas de dar tu voto de unas elecciones con D grande es el verbo votar de retirar, sacar ya, tienes que corregir eso ya, vota por quien quieras investiga, averigua yo no confío en nadie si tú confías en alguien mora en marca pero vota con conciencia no votes porque ¡ay! este me dice América Televisión que este es el favorito investiga plan de gobierno investiga propuestas económicas querido hermano Ronald ya entonces el tema de China señores ya tiene inversiones en Sudamérica ya tiene conversaciones con algunos gobiernos nadie va a poder frenar la economía ya pero tenemos que estar preparados lo más importante señores es la economía ya tenemos que estar preparados porque de lo contrario nos van a comer zapatos y todo el Perú ya el Perú 33 millones de habitantes ya más del 90% de la población no tiene acceso a la información somos un país ignorante está en las encuestas somos el cuarto país más ignorante ya entonces vienen las grandes inversiones van a hacer lo que han hecho durante muchísimo tiempo saquear saquear y encima porque tenemos gobernantes corruptos apátridas que no tienen ni un pelo de identidad que no saben ni dónde están parados les regalan a 10 tricinistas nuestros recursos naturales saquen su cuenta cuántos yacimientos mineros han aumentado en el Perú desde desde 1990 que Fujimori empezó con el neoliberalismo y abrió las puertas de nuestra economía hasta Pinochet dijo en un congreso que hubo en Chile Pinochet dijo empresarios chilenos compren en el Perú porque Fujimori lo está vendiendo barato ya nuestra economía depende ahorita de las inversiones de todo lo que dejan las grandes empresas pero están pagando una miseria y están contaminando de una manera increíble y eso tiene que frenarse a cambio nadie nadie puede hablar de vamos a cerrar la economía vamos a nacionalizar vi 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 al candidato que escuchen en decir esas estupideces señores está mintiendo primero porque el mercado internacional la economía internacional no se lo va a permitir segundo porque papá de Estados Unidos le va a meter un cachetadón nos pueden bloquear económicamente si un político habla de esas de esas cosas de hoy que nacionalizar que vamos a cerrar Estados Unidos nos saca discúlpenme la grosería damas y niños Estados Unidos nos saca la mierda así que por ahí ya no se dejen engañar lo que hay que hacer ahora es tener un planteamiento económico de negociaciones negociaciones se tiene que negociar ver revisar trabajar a nivel económico presentar propuestas cómo va a ser el tema de la contaminación cómo va a ser el tema de los cánones qué se va a hacer con qué se va a invertir cómo se va a invertir eso hablar de vamos a hacer vamos a cerrar esto ustedes creen digamos ya digamos que entre el señor Antáurgo y diga vamos a cerrar vamos a nacionalizar vamos a quitarle la mamadera Estados Unidos y compañía nos hacen peores cosas que lo que les está haciendo a Venezuela eso es hay que tener muchísimo cuidado la política internacional no permite nada de esas cosas hoy en día por eso Venezuela está como está y de eso también quería hablarles un rato Luis Granadita Lennon dice una pregunta seria y responde honestamente te gustaría ser presidente piensas postular para la presidencia la gente te conoce y podrían votar por ti lo has pensado un favor manda saludos a mis amigos de Alameda Rock un saludo para Alameda Rock querido amigo Luis Granadita para empezar de acuerdo a la constitución política que rige en el Perú nos guste o no a mí no me gusta mucho porque es una constitución fujimorista que dejó Alberto Fujimori con su golpe de estado en 1993 tiene muchos vicios ya por eso las grandes empresas se aprovechan de nosotros porque esta constitución del chino lo permite es muy permisiva con la corrupción a mí no me gusta pero es lo que tenemos tenemos que respetar la constitución nos guste o no en la constitución política dice que todo ciudadano nacido en este país peruano puede ocupar un cargo público tenemos libertad de elegir nuestra línea política tenemos derecho a participar en la vida política en nuestro país si yo tomara esa decisión no estoy faltando el respeto a nadie no estoy haciendo nada en contra de la ley tengo estamos en todo nuestro derecho cualquier ciudadano si me gustaría o no me gustaría eso no es relevante lo importante acá es que si alguien como yo o cualquier otra persona quiere o tiene esas pretensiones se tiene que preparar estudiar mucho porque ser presidente no es un chiste no es un juego no es como estos imbéciles que hay que dicen yo quiero ser presidente yo voy a luchar por el cambio yo quiero hacer esto yo voy a luchar por la educación en el último discurso que dio el señor Vizcarra dijo que iba a construir un colegio semanal ya desde ese día ya debería haber como 30 colegios más no ha hecho nada porque eso se llama populismo y engañar al pueblo los grandes líderes internacionales que han habido en muchos países son personas extremadamente cultas ya que tienen un gran bagaje cultural que dominan temas tan importantes como la historia la filosofía psicología sociología política ya así nomás tú no puedes decir yo quiero ser presidente yo quiero ser ministro yo quiero ser congresista porque eso por eso estamos como estamos han visto la sarta de animales que tenemos en el congreso para un país tan rico como el perú eso es un peligro señores la corrupción la mediocridad y la incapacidad de estos señores se refleja en cómo está nuestra sociedad quieren tapar el sol con un dedo siempre les digo esa frase quieren tapar el sol con un dedo estamos mal somos un país atrasado peruanos en el extranjero no me dejen mentir yo he tenido la oportunidad gracias a la vida de vivir un tiempo en los Estados Unidos un tiempo que no fue muy largo y en Argentina también ya estamos recontra atrasados en el Perú la informalidad acá es un tema gravísimo y 80% del Perú es informal ya nuestros el nivel educativo que tenemos es terrible y eso se refleja en la sociedad tenemos niños que nunca agarran un libro tenemos jóvenes que no saben absolutamente ni dónde están parados tenemos pobreza tenemos ignorancia y eso ya tiene que cambiar hasta cuándo todos los países por lo menos los países que tienen gente coherente están preocupados en el desarrollo en la evolución de la sociedad nosotros no tenemos ni perdóneme el cambio el clima está cambiando mucho aquí en el sur nosotros ni siquiera tenemos un plan ni siquiera a nivel cultural no tenemos muchos teatros no hay museos no hay educación no hay no hay inversión en la cultura no tenemos eventos de gran envergadura no tenemos ni siquiera un evento que nos caracterice a nivel mundial como como viña del mar en Chile Argentina México cada rato tienen conciertos hermosos los famosos lulapalooza en Europa ya ni que hablar aquí en el Perú ni en eso se han preocupado estos infelices que están en el poder desde hace muchísimo tiempo pero vamos en el extranjero por favor no nos dejen mentir no me dejen mentir señores ya ni que hablar de la inversión en infraestructura Estado en Brasil Sao Paulo es precioso precioso ya ni los barrios más pitucos de Lima oh wow porque también he caminado por ahí dije tanto que hablan los pitucos de Lima voy a ir a ver cómo viven y me metí ahí a ese distrito San Isidro me metí unos barrios y dije si esto les parece lo máximo más simple que la patada dense una vuelta por Sao Paulo dense una vuelta por el mismo Buenos Aires el bueno el centro porque también la periferia de Buenos Aires es un asco también ya en el Perú no estamos invirtiendo en infraestructura nada todos los presidentes regionales hacen obras grandes puentes hacen calles hacen bypases horribles elefantes de cemento todo plomo no hay diseño de arquitectura no hay un un plan arquitectónico no hay urbanización no hay urbanismo la arquitectura tiene que ir de la mano con nuestra identidad cultural para que nos caracterice ni en Bolivia señores Santa Cruz de la Sierra es hermoso ya porque hay un plan urbanístico desde hace muchísimo tiempo Qatar y Williams Frank dice en Europa hay el festival de Tomorrowland Tomorrowland desde que tengo 18 años estoy con la idea en la cabeza sueño con ir a Tomorrowland ya eso deberían todos nuestros jóvenes peruanos deberían ir pero no pues acá estamos preocupados en mirar porquerías en la televisión en leer periódicos terribles que no hablan absolutamente nada serio estamos atrasados la palabra es atrasados gente mayor de 30 para arriba bueno pues ya nosotros ya pasaremos ya hemos aguantado ya seremos viejos tarde o temprano ya pues ni que hacer ya nos tocó nos tocó pero las nuevas generaciones los niños los jóvenes peruanos a mí me da pena a mí me da pena he conocido chicos en Piura que ni siquiera conocen Puno Arequipa ya lo mismo señoritas jóvenes en Arequipa que ni siquiera conocen Pucalpa o sea ni en el mismo Perú se conoce todo el Perú porque no alcanza la economía del peruano promedio para viajar ya eso es real y eso tiene que cambiar y eso es un planteamiento económico al mejorar la economía mejora la calidad de vida al mejorar la calidad de vida aspiras a nuevas cosas mejor educación mejor servicio de salud cultura y te vuelves un mejor ser humano ya entonces hágame el favor no quiero hablar de no quiero hablar con no quiero hablar del Perú profundo no quiero hablar de la sierra no quiero hablar de 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 lo de lo alejado acá acá tenemos un caballerito este amigo yo no te obligo a que entres a mirarme por favor no me mires no no tienes necesidad de comentarme estupideces yo no te pedí que me mires pero lo vamos a tener que bloquear ya saben que yo no borro ataques borro a gente estúpida ya entonces señores eso hay que plantear eso hay que plantear una reforma económica social y política para salir del tercer mundismo y del subdesarrollo y mirar más allá hasta cuándo vamos a seguir siendo la cola del mundo hasta cuándo toda la vida los peruanos mirados mal en el extranjero porque quieren tapar el sol con un dedo tápenlo somos víctima de prejuicios sí somos víctima de racismo sí somos víctima de clasismo sí somos mirados mal en el extranjero en muchos lugares sí ya somos hasta sinónimo de ataques y burlas algunas veces sí ¿por qué? porque estamos en estas condiciones porque hemos tenido una infeliz llamada Laura Bozzo que nos ha hecho quedar en ridícula a nivel mundial todos los países tienen sus trapitos sucios no nos vengamos a hacer acá pero lucraron con la ignorancia del pueblo eso es verdad hasta yo he sido víctima de esas miradas de esas cosas en Buenos Aires país al que respeto mucho Argentina país al que respeto mucho pero no me gusta no volvería yo no me gusta no me gustó contaba los días para regresarme contaba los días para regresarme en cambio de México me vine extremadamente triste México hermoso se los recomiendo señores se los recomiendo vayan a México hermoso México lindo y querido entonces es así es la realidad señores y hasta cuándo vamos a seguir así ahora me han hecho acordar el tema de Argentina gravísimo ya ya sus problemas económicos en cualquier momento revientan si es que ya no reventó sino que la prensa no nos informa no nos informa están muy mal a nivel económico pero saben que hasta en Argentina tienen todavía mayor cuidado o por lo menos tienen la intención de preocuparse por todos los sectores de su población me refiero a ancianos me refiero a a lo que ganan los argentinos ya aquí en el Perú nuestros ancianos tienen seguro no tienen una jubilación decente no son ciudades preparadas para que para que vivan los mira Roberto Julián sonso es con zeta zeta ignorante te voy a bloquear entonces señores nuestros ancianos están recontra abandonados recontra abandonados nuestras ciudades no son hechas para 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 que vivan los ancianos acá no hay respeto para 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 la tercera edad nuestros ancianos valen menos que cualquier cosa y eso está grave eso es política de Estado y Argentina su problema que tiene ahora va a afectar a todo Sudamérica el principal socio económico de Argentina en la región es Brasil si Brasil sufre cambios económicos como los de Argentina fuimos Colombia Perú Ecuador hasta Bolivia todo por eso les digo todo está globalizado todo está interconectado esos problemas nos van a afectar tarde o temprano de todas maneras por eso es muy serio que la gente ponga las barbas en remojo de lo que está pasando en Argentina ahora yo no sé qué pasa en ese país señores Argentina tiene gente muy culto y preparada es Argentina señores es un país inmenso tiene educación de buen nivel pero no sé por qué diablos la nueva generación argentina no sale y salta a la palestra política otra vez están hablando de Cristina Cristina Fernández de Kirchner que va a ser candidata a la vicepresidencia va a ir con otro tipo a solucionar los problemas que ha dejado Macri Macri supuestamente entró a solucionar los problemas que dejó Cristina Fernández o sea se tiran la pelota y están perjudicando a semejante país no hay nuevos políticos en Argentina para que la gente siga votando por Cristina Fernández de Kirchner que también ha estado relacionada a la corrupción de Odebrecht es una demonia ¿ya? así que por favor Valencia Cáceres Pochi dice mucha narración poca acción ¿y tú qué haces? ¿tú qué haces? por lo menos yo ya hice un posicionamiento político en mi ciudad porque quiero pelear primero por mi ciudad ¿ya? tú dejas comentarios estúpidos nada más yo por lo menos soy un orate que hablo porque estoy cansado estoy indignado yo tengo canal de televisión para tener un programa así que señores entonces peruanos peruanos nuevas generaciones ojo pestaña y ceja hermanos a mí me encantaría trabajar por ustedes con todos ustedes a nivel político hacer un planteamiento real pero eso tiene que ser de todos de todos señores todos tenemos que poner el hombro ¿ya? si yo salto ahorita como loco así oh ya sistema de miércoles oh me matan o me corrompen por eso que todos ya tienen que tomar conciencia de esto sobre todo los que tienen hijos ¿ya? los que tienen hijos deberían estar mucho más preocupados por el futuro que los que no tenemos que los que no tenemos hijos entonces por favor no es que un político nos va a salvar todos tenemos que poner el hombro sobre todo los jóvenes ni los que tienen ahorita los que están terminando el colegio los universitarios chicos si ustedes conocen a alguien de esa edad pongan las bardas en remojo señores porque si mi generación está sufriendo por conseguir trabajo y ganar dinero ustedes van a sufrir mucho más si ustedes tienen hijos ahorita que están terminando el colegio o en primeros años de universidad estén muy preocupados señores porque la situación económica de acá algunos años va a ser terrible el costo de vida va a aumentar de una manera increíble las próximas generaciones si van a ser nosotros también somos pero van a ser esclavos del sistema van a tener que trabajar 10, 12, 14 horas diarias ojo los que tienen entre 17 y 30 años ojo ojo 35 ya porque el costo de vida va a aumentar porque conseguir trabajo conseguir dinero se va a poner cada vez más difícil no vamos a decir que imposible pero se va a poner mucho más difícil ahorita no quieren aceptar esa realidad el desempleo está aumentando de una manera terrible en Lima sobre todo y en la costa del Perú ya ni que hablar de las partes más alejadas no hay trabajo señores hay trabajos donde te están sacando la mugre y te están tirando sueldos miserables esa es la realidad mucha gente en el Perú es explotada acabo de ver un reportaje en Cadena TV Sur de los venezolanos que están regresando a su país y un venezolano triste ha dicho he llegado al Perú porque supuestamente iba a haber apoyo porque supuestamente el presidente Kuchinsky dijo que iban a apoyar a los venezolanos y el periodista le preguntó ¿y por qué te estás retirando? ¿por qué te estás regresando a tu país? porque están explotando a todos y yo lo he dicho en mis videos anteriores por la informalidad que viven en el Perú todos los venezolanos la mayoría de ellos están siendo explotados en los centros laborales les están pagando una miseria ¿ya? y eso les parece gracioso ah no, no, no hay que explotar así hablan luego a mí me dicen xenofóbico y tontera y media no señores yo no soy nada de eso ¿ya? pero hay gente mucha gente que se está aprovechando del tema de los inmigrantes venezolanos y eso al gobierno le parece muy bien eso a Vizcarra eso no pasa nada o hasta ahorita ya han pasado dos años desde que empezó esto y desde hace dos años no tocan no hablan sobre una ley para los migrantes no hay una ley ahorita ni siquiera los peruanos tenemos una ley de derechos laborales no hay ley laboral en el Perú el trabajo no está regulado y trae más gente todavía ¿se dan cuenta la incongruencia de la clase política de M que tenemos? ¿ya? yo pienso que esto es hasta una conspiración para perjudicar a la sociedad peruana generaciones y generaciones generaciones y generaciones ¿ya? otro ay Dios mío pero que esto se reproducen como gremlins hoy yo ¿en qué momento les he obligado que me miren? más bien les agradezco les agradezco muchísimo señores con todo respeto ¿ya? yo a veces peco de muchas cosas pero les agradezco y con hablemos con mucho respeto ¿ya? ver otro ay Dios mío danos la solución todavía dice este Gutiérrez Torres danos la solución o sea él quiere solución solución es que te pongas a leer a informarte y dejar de ver estupideces ¿ya? Edwin Kennedy dice Musoc estamos hablando de un Julio Guzmán que está subiendo ¿me podrías comentar algo de ello? lo he dicho con todo el respeto democrático que se puede tener yo no me estoy inventando yo no me estoy inventando que ese señor tiene un video de una entrevista en un canal norteamericano donde él abiertamente dice que va a apoyar la expansión económica de Israel en Sudamérica ¿ya? dijo que como presidente del Perú le abriría las puertas del Perú a la inversión de Israel ¿ya? ¿por qué ese tema es peligroso? porque Israel está cometiendo muchas atrocidades en el mundo ¿ya? miren el problema de Palestina el problema de la franja de Gaza Israel Israel tiene es un país adelantado científicamente todo bien ese es su problema ¿ya? pero a nivel económico son muy despiadados no tienen alma peruanitos ignorantes como nosotros no les interesamos un reverendo comino y que ese señor abiertamente haya dicho eso es una falta de respeto al Perú no lo digo yo hay un congresista este señor que tampoco confía en él este señor Abugataz respecto a las declaraciones de ese señor dijo que eso incluso se podía considerar hasta traición a la patria lo que ese señor ha hablado es peligroso por eso yo he dicho analicen bien yo en ese señor no confío para nada me parece un mal candidato me parece un peligro para el Perú me parece un político de bajo nivel ha sido mi viceministro del gobierno de Humala de Nadine Heredia yo no me refiero a él como persona yo no me refiero a él ni lo conozco ni lo quiero conocer nunca en mi vida no lo quiero ni ver ni tenerlo cerca por favor Dios mío aléjame ¿ya? yo estoy hablando de las declaraciones que ha hecho y que está grabado en el YouTube la entrevista está en inglés pero los que gracias a Dios hablamos inglés clarito lo ha dicho ya creo que hay recortes del video con subtítulos búsquenlo búsquenlo así dice yo voy a apoyar a Israel y con una sonrisa en la cara pero que asusta señores pero se van a aprovechar del Perú ignorante se van a aprovechar de los jóvenes desinformados ya los medios de comunicación ya lo están metiendo ya lo están metiendo lo van a meter probablemente y eso a mí me preocupa muchísimo me preocupa por no decir otras palabras porque una invasión económica es terrible y el Perú tiene muchísimos recursos naturales verdaderamente somos no somos un mendigo sentados en un sillón de oro somos un mendigo que vive en una mansión de oro mansión de oro Aldo Cuba dice Israel es capo en agricultura Israel es capo en muchas cosas querido Aldo eso no lo estoy negando ya pero los demás países y la gente que no es de Israel les interesamos un reverendo comino solamente quieren nuestros recursos naturales por nosotros ellos no van a luchar ¿ah? ¿lizó? siempre una vez lo dije una vez lo dije señores ya déjense bien yo lo digo porque suena un poco filosófico pero los peruanos señores no tenemos hermanos en otros países los países de afuera son nuestros vecinos pero no son nuestros hermanos ya nosotros como peruanos tenemos que estar unidos nos guste o no entre peruanitos tenemos que mirarnos hasta con respeto con cariño porque somos poquitos a nivel mundial porque tenemos muchísimos recursos naturales los otros países no les importamos un comino solo quieren explotar nuestros recursos naturales ya somos ¿cómo se dice? tenemos los recursos y eso es lo que quieren ¿ustedes creen que las empresas españolas norteamericanas canadienses chinas vienen acá y dicen ay pobrecitos los peruanos los vamos a ayudar nos vamos a preocupar de ellos por el amor de dios no sean inocentes las grandes empresas están acá vienen en Perú esa gente mierda ya ojo ojo no joroven y por eso saquean y contaminan nuestra selva y encima cuando protestamos nos matan ¿no se acuerdan lo que pasó en Bagua? y ahora esos terrenos de Bagua han sido concesionados y siguen concesionados así que por favor dejen de tapar el sol con un dedo un peruano solo tiene que confiar en otro peruano y esto y esto que Israel nos va a ayudar que China nos va a ayudar China tiene más de mil millones de habitantes y tú crees que se van a preocupar por nosotros hazme el favor Cesarín Terán dice habla algo que no sepamos si tú sabes para qué carajos me escuchas sube tu video yo lo comparto entonces queridos amigos como planteamiento político por ahora yo se los digo conciencia social ya infórmense lean el buscador de google como me han dicho que pronuncie bien el otro día el buscador de google nos puede ayudar es fácil de usarlo ven un candidato escriban investiguen qué ha hecho en su vida con quiénes ha estado relacionado tanto que me preguntan del señor Antauru Mala investiguenlo investiguenlo lean busquen información vean un poquito de otras cosas qué está pasando a nivel económico qué está pasando en Estados Unidos qué está pasando porque necesitamos saber para que no nos vuelvan a engañar ya para que no nos vuelvan a engañar porque ahorita nos están engañando para terminar la disque izquierda peruana porque ni siquiera son izquierdistas de verdad he visto que van a tener una reunión el doctor Vladimir Serrón persona a la que conozco y respeto lamentablemente tiene en su equipo de trabajo gente muy reprochable ya el ex señor ese cómo se llama Rodolfo Alejandro dice tienes problemas psicológicos sí tienes problemas de ira sí también sí de una vez que lo sepas hermano ya caramba qué pasó acá ya me distraje la disque izquierda ya el doctor el doctor Vladimir Serrón el expresidente regional de Cajamarca el señor Gregorio Santos ya van a tener una reunión y han invitado por eso les digo disque izquierda han invitado a la señora Mendoza Verónica Mendoza ya que ha sido congresista de Nadine Heredia y de Ollantumala ya que estaba relacionada en sus inicios políticos con Susana Villarán que su segunda su amiga su mano derecha Marisa Glave ha sido regidora de Susana Villarán la chiqui la chica señora señorita no sé qué que es Indira Wilka también relacionada a Susana Villarán la señora Nadine Verónica Mendoza ha sido mencionada y hasta investigada por el tema de las agendas de Nadine Heredia el ex candidato Urrestri literalmente lo ha dicho en su en un video que Verónica Mendoza le cargaba la cartera a Nadine Heredia y ahora no son amigas no se conocen no saben nada por favor ya y la señora Verónica Mendoza que dice que es una gran política supuestamente es de izquierda y cuando cuando estuvieron en campaña Keiko Fujimori con PPK ella salió en un video y dijo solo 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 queda marcar PPK PPK Pedro Pablo Kuczynski de extrema derecha recontra neoliberal ya ya o sea una política de su nivel no entiende que son líneas políticas no entiende que son planteamientos económicos Pedro Pablo Kuczynski y Verónica Mendoza representan lo mismo la extrema derecha lo que ella debió decir o de repente no lo sabe saben que señores estamos frente dos candidatos de extrema derecha uno más corrupto que el otro población abstengámonos no le den su aprobación a ninguno de estos personajes si ella supiera de político hubiera dicho eso pero que dijo yo lo que he de marcar PPK y que y como ha salido PPK no me vengan por favor y alguien ahí ha hablado alguien ha dicho ahí Popi señores Popi Belaunde ha sido ministro de Toledo se la da de gran luchador anticorrupción al escobito de Popi Belaunde por favor por favor es igual que todititos ellos investiguen todo lo que hizo en el gobierno de Toledo es que en el Perú no tenemos memoria no tenemos memoria y el señor Belmond ahora que ya es una persona mayor me imagino que su conciencia le habrá dicho ya déjate de tonterías ahora también quiere es otro que dice oh wow wow quiero 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 trabajar por el Perú investiguen lo que hizo el señor Belmond cuando era alcalde de de Lima investiguen ya en el Perú no hay escuela política no hay Popi Olivera no hay escuela política no hay identidad política Teodoro Alejandro Leviau Fretel buenas noches hermano un saludo grande hasta Huanco así que Popi Popi Olivera Popi Olivera y aparte estoy hablando de este señor Belmond de Lima averigua lo que hizo en su primera campaña en Lima cuando fue alcalde me sorprende que jóvenes de la nueva generación jóvenes que utilizan el internet no sepan esas cosas no sepan esas cosas señores no se dejen engañar nuevas generaciones acepto que que gente que no utiliza el internet los que tienen 60 años 70 años estén diciendo Popi Olivera o esos señores las nuevas generaciones no pueden investigar investiguen lo corrijo Popi Olivera lo corrijo gracias queridos amigos entonces por favor por favor ahorita yo no considero que haya un candidato me preocupa muchísimo no se que va a pasar me parece que la prensa mermelera parece que quiere meter a Julio Guzmán y la gente que está ya cansada de todo quieren quieren al señor Antauru Mala yo no sé esperemos que sus planteamientos económicos sean buenos esperemos esperemos así que queridos amigos muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por su tiempo señores que dice acá Henry Águila dice deja de engañar pobre gente no dices nada de nada la misma tontería de siempre que toda la vida se dijo la izquierda y la derecha Henry sube tu video culturízanos y yo lo comparto te lo prometo yo les he dicho no les gusta escucharme creen que soy un imbécil orate loco estúpido lo que quieran para que pierden su tiempo hay mejores cosas en la televisión si les gusta la televisión yo solamente les aconsejo les aconsejo que tomemos conciencia en esas cosas bueno en otro momento ya hablaremos el tema de Bolivia muy importante lo que pasa en Bolivia porque afecta al sur del Perú ya Bolivia otra vez Evo Morales quiere un cuarto periodo Luis López Chávez investiga investiga tú yo suficiente con lo que investigo quiere otro cuarto periodo no sé ay miércoles Francisca Liliana me mataste loca me mataste como vas a decir Kenji favorito guarda a su madre a ti si te bloqueo Francia Liliana que miedo que miedo que digas eso pucho ojalá que la gente no piense como tú que miedo oye yo les acepto que digan Olivera les acepto que digan Antauro pero Kenji otro ay Cristian Vilca me malograste la cena chibolín estás bromeando estás bromeando estás bromeando estás bromeando no creo que haya gente en su sano juicio que piense votar por por ese caballero ya entonces gracias por escucharme en otro momento conversamos los por qué les digo que es importante saber lo que está pasando en los países de la región porque influye en nosotros lo que pasa en Bolivia va a influir en el sur del Perú ya en Panamá hay un nuevo presidente hay un análisis crítico que han hecho los analistas sobre el tema de los medios de comunicación cómo han influenciado en la campaña que ha habido en Panamá ya los medios de comunicación es muy importante que sepamos eso porque ellos influyen en el voto de las personas ya los medios de comunicación llegan a todo el Perú y hacen lo que les da la gana ya José Luis Berros pidimos bueno ya entonces mucho ojo a lo que está pasando a lo que está pasando otro me quieren hacer renegar Forsyth no seas malo pucha que bueno el Perú del sur no creo que que vote por Forsyth menos mal yo tengo la esperanza siempre en el sur del Perú que siempre ya cuando se ponen las pilas es la reserva de la conciencia social la gente de Arequipa Puno Moquegua Tacna Cusco Apurímac madre de Dios a la hora de la hora siempre nos ponemos las pilas así que tengo la esperanza que en el sur del Perú vamos a votar por otras por otras por otras opciones ya Johnny Lescano dicen el señor Lescano eh proviene de Acción Popular ya y tienen que investigar todo lo que ha hecho Acción Popular en su historia ya se pintan de muy no son ni chichas ni limonadas pero eso es de Acción Popular son unas vedettes han estado con todos los gobiernos con todos los gobiernos gente de Acción Popular ha apoyado a Fujimori gente de Acción Popular ha apoyado a Toledo han apoyado a Alan García han apoyado Acción Popular son las vedettes de la política con el cuento de que son de centro sonríen a todos y nunca han tenido una posición cabal coherente y la hayan mantenido yo no miren el señor Lescano otra cosa les digo él fue congresista por Puno yo vivo en Puno en Juliaca Juliaca es la ciudad más grande de Puno Juliaca ha votado por ese señor y Juliaca está con Juliaca está con gravísimos problemas sociales es una ciudad que está colapsando el tema del desagüe el tema de de los servicios públicos en Juliaca está colapsando que ha hecho el señor Lescano por Juliaca en todos los años que yo estaba acá y he visto como como está Juliaca nada y es la ciudad más grande del departamento de Puno los otros las otras provincias de Puno a Zángaro Guancané Lampa a Yaviri ya toditas también están en abandono en abandono señores ya que ha hecho el gran congresista de Puno Johnny Lescano por Puno yo no he visto nada yo no he visto nada QSB Evelyn dice eres cirujano dentista no querida Evelyn soy médico médico cirujano no dentista no dentista no soy pero me gustaría es una carrera muy bonita bueno señores me despido con me despido de todos ustedes muchísimas gracias por su tiempo conversemos señores la política como dijo el maestro Pablo Freire lean su libro lean el libro de Pablo Freire pedagogía del oprimido se los recomiendo muy buen libro incluso para los que tienen intenciones políticas necesario Pablo Freire dijo la política tiene que basarse en pedagogía que es pedagogía pedagogía es enseñar conversar a los jóvenes abrirles la cabeza el entendimiento darles información eso es parte de de la política la pedagogía como lo dijo el gran maestro Freire y eso es lo que tenemos que hacer nosotros no tenemos televisión no tenemos canales de televisión no tenemos radio nos queda las redes sociales que es una herramienta para expresarnos y todos están en la libertad de hacerlo señores eso eso tenemos que tenerlo presente político que quiera ser un buen político tiene que empezar por la pedagogía pedagogía ya para despertar a la gente así que queridos amigos cuídense mucho que nuestra Pachamama los proteja peruanos en el extranjero no se olviden de nosotros mucho ojo a los jóvenes las nuevas generaciones en resumen que es lo que tiene que pasar en el Perú sin sonar muy poético tenemos que empezar a ganar más platita tienen que subir los sueldos tienen que mejorar la economía para que nosotros los peruanos ganemos mejor y al ganar más y mejor vamos a vivir mejor eso es lo que tiene que pasar en el Perú tarde o temprano eso es lo que los nuevos políticos los que quieren ser presidente del 2021 tienen que plantear las mejoras de la calidad de vida de los peruanos y eso involucra todo eso involucra invertir en infraestructura invertir en educación invertir en salud invertir en la industrialización para generar más puestos de trabajo mejores remunerados para mejorar así la calidad de vida al mejorar la calidad de vida se mejora la cultura se mejora la educación de las familias y vamos a vivir mejor ese es el chiste de todo así que Musoc le puedes pegar al turre dice nuestro amigo José yo soy un demonio mejor tenerme de amigo que de enemigo señores los quiero mucho Perú Perú los quiero muchísimo nos vemos pronto chau ¡Gracias!